¿Cuál es el de su niño? Noralicia Cervantes Cueto. Pues resulta que tiene leucemia, mieloide aguda. Le van a poner sangre y necesitamos donadores. Necesitamos donadores de plaquetas, si aún todavía no los tenemos. Si no tengo el de plaquetas, no me la pueden mandar a Veracruz. Y pues esto sí me urge, porque pues es su vida. Tiene 23 años. Es estudiante de la normal. Está en séptimo semestre. ¿Cuándo le diagnostican leucemia a su hija? ¿Fue reciente? Sí, apenas. Apenas tuvo ocho días el miércoles. Le van a hacer en Veracruz sus quimioterapias. Estamos en espera de que autoricen, den la autorización. Pero ahorita sí me están presionando con las plaquetas. Y no tengo donador todavía. ¿No tienen donadores? No tengo donadores, me faltan. Sí, es que mi hija acá ya ahorita está, tiene 5.5 de plaquetas. Y tiene que tener de hemoglobina, perdón. Tiene que tener 13. Yo soy cocinera. Pero pues ahorita tuve que dejar mi trabajo por lo mismo. ¿Pediría a la población que le pueda ayudar con los gastos? Sí. ¿Qué es lo que necesitan? Pues ahorita me urgen los donadores y pues no sé para las comidas de allá. O sea, porque yo soy diabética y pertencia también. Y aún así pues trato ahorita de cuidarme por mi hija. ¿Cuántos donadores son? Son 10, pero nada más tenemos 3 que ya han pasado. Apenas tienen 3. ¿Y qué tipo de sangre debe de ser? A positivo, pero para las plaquetas del sangre del otro es cualquier tipo de sangre. Pero de las plaquetas sí es A positivo. ¿Cuántos necesitan para las plaquetas? Pues por ahorita necesitamos 4. Tuvimos un problema con la clínica 10. Ahí traje a mi hija muy mal y me dijeron que no era de gravedad. Sí, estuvimos 4 horas en urgencias porque mi hija se sentía ya muy mal y le tomaron la presión y me dijeron que estaba bien. Pero mi hija siguió mal. Al siguiente día estuvimos en casa y al otro día me la llevé al CEM y en el CEM fue que me dieron la orden para traerla acá. Acá le hicieron los estudios y salió que tenía leucemia. Aquí sí me la han tratado bien y pues ahorita estamos en espera que autoricen de Veracruz para allá llevarla. Mi hija le dio COVID, pero muy fuerte. Y a razón de eso de ahí se le vino desarrollando muchas cosas. Empezó a sentirse débil, empezó mal. Yo pensé que eran las secuelas que quedaban del COVID porque ya ve que quedan secuelas. Pero no era eso, fue que ya tenía la leucemia. ¿Se les desarrolló la enfermedad? Sí, sí, la enfermedad. Ok. Bueno, pues si nos da su nombre, ¿en dónde la pueden contactar? No sé. Mi nombre. Bueno, ¿dónde la pueden contactar más bien? ¿A qué teléfono se puede dar? Ah, sí. Es el 2288-53-2083. Ok. Soy María del Rosario Cueto Ortega. Ok. ¿De qué colonia vienes? De la colonia Carolina Anaya. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.